La coraza deja ver el corazón, no hace falta causa ninguna para festejar y reír Lo importante es estar seguro que se quiere ser feliz Nuestros valores Nuestros colores En el año internacional de las cooperativas y siempre Banco Credit Coop Cooperativo La banca solidaria Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678 Vamos a hacer un bloque corto, aprovechando que está Katia con nosotros Para hacer preguntas sobre billetes El famoso billete que se imprimió ahora o que salió ahora con el rostro de Eva Perón de 100 pesos ¿Funciona o no funciona en los cajeros? ¿Entra o no entra en los cajeros? ¿Se va a poder sacar un billete de 100 pesos con la cara de Eva de un cajero automático? En los billetes de Eva funcionan en los cajeros Tienen exactamente el mismo tamaño que el actual billete de Roca El papel, la composición de la fibra de Gol es exactamente la misma Y yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía Que concurra a la Casa de Moneda a ver la muestra Donde van a poder hacer la prueba de que el billete tiene el mismo tamaño De que entra en circulación Y que lo vamos a traer Creo que es una campaña más del miedo, del desánimo, de la bronca Que los lleva a ya decir tonterías Como que el billete tiene problemas de tamaño, de impresión En un momento había algunas periodistas que decían que se pegaban Y nosotros decíamos, estamos hablando de pasta de algodón No de fideos La verdad que los billetes están hechos para ser billetes Con tintas especiales, con algodón Y circulan Y este billete para nosotros es un orgullo Como Casa de Moneda Que no tiene máquinas obsoletas Que tiene buenos equipos trabajando Ha logrado incorporar uno de los billetes con las mayores tecnologías de seguridad Y estamos a la vanguardia de impresión ¿Y cuándo va a estar en circulación, Cate? ¿Cuándo se supone que va a estar en circulación total, digamos? Nosotros estamos imprimiendo Los billetes los pone en circulación la Autoridad Monetaria Que es el Banco Central Y en cualquier momento saldrá Porque tampoco estamos hablando de algo especial El Banco Central permanentemente distribuye a través de su red A los bancos repone billetes Así como estamos viendo Roca En cualquier momento aparecerá Eva Como un billete más y un dato histórico Le están dando de vueltas Creando miedo, caos y preocupaciones a la sociedad innecesariamente ¿Tiene más colores el billete este? El billete este tiene dentro de las medidas de seguridad 11 colores Los billetes en Argentina son de 6 Yo me imagino a Mariano Brandona ahorrando en Evita No, el problema es que los cajeros la ven a Evita Y dice, ¿cómo? Estaba Roca, se asustan y no quieren Vamos a un corte de un rato, volvemos, dale